Venga, John. Es fácil. Venga, pilla otro coche. Vale, estoy bien. Intentar algo con un pasajero. Hablar con alguien. Bueno, ¿qué tal ese taxi? Vale, le voy pillando el tranquillo. ¡Bum! ¡Sí! Tranquilo, amigo. Tú conduce el taxi. Ah, claro. Soy el conductor. Deja de parlotear y conduce. Ah, soy el mismo tipo que siempre fui. O sea, el que siempre fue él. En fin. Ah, ese es más mi estilo. Verá, este es un coche que dice, he llegado y he venido más rápido que tú. Pero es tan potente. ¿Cuándo voy a conducir un monstruo así? No debe preguntarse cuándo voy a conducirlo, sino... ¡Eh, chicas! ¿Queréis dar una vuelta? Ah, sí. Qué maravilla. Demasiado para un novato. Podría meterme en muchos problemas. Sí, señor. No cabe duda. Voy a pisarlo, ¿vale? Adelante. Eso se quita con cera. ¡Tenga cuidado! ¿Deduzco de su exuberante estilo al volante que va a pagar un depósito? Aún me lo sigo pensando. Bueno, aún no estoy vendido. ¿Cómo da las curvas? ¡Como si fuera por raíles! Raíles, ¿eh? Yo sé el sitio adecuado. ¡Oh! Eso es como un muro de hielo. Pero, ¿puede que haya algo que la ciudad necesite que haga antes? ¡Hola! ¡Este coche tiene un gran valor económico! No creo que nuestros aseguradores cubran este comportamiento. Conheted con el Unidos. ¡No! ¡Si! ¡ЕТ! ¡Este coche tiene estado, no lo ves! ¡No me abaste! ¡ vais a punto! ¡Si! 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 ¡Ah! ¿Es que está loco? ¡Paremos ahí mismo! ¿Vale? ¡Vamos! Bueno, será mejor que volvamos a la oficina a negociar la financiación. Vale, vale. Te dejaré en la oficina. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Pero aún podemos pasarlo bien por el camino, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! Creo que me está dando... ...un infarto... ¡Oh, qué bueno! ¿Lo estás pasando bien? Yo sí ¡Oh, qué bueno! ¡Ey! ¿Crees que flotará? ¡Agárrate, compañero! ¡Voy a darlo todo! ¡Vamos a por él! ¡Nos lo vamos a comer con patatas! ¡Eso no lo vio venir! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo vamos a comer! ¡No lo vamos a comer! Volvemos a estar... ¿Has estado comiendo suplementos de vitaminas? ¡Otra vez, Bob! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Seguimos de una pieza! ¡Tú no te andas con chiquitas! Así se pilla un delincuente ¡Persecución a tope!